y sin duda la gran pregunta del día del día de la gran elección del día del 2 de junio fue qué pasó con Xochitl qué pasó con la oposición vean estos rostros del momento en que Xochitl está reconociendo la derrota que me parece muy digno que que lo haya hecho porque pues ante la evidencia y la contundencia de los números lo hiciera y vemos las caras de todos los opositores pasando por Marco por Alito por Germán Martínez por todo el elenco que está aquí Max Cortázar etcétera sin embargo no deja de sorprender un hecho que se dio en el momento previo a que Xochitl saliera a decir esto y previo conocer los resultados que dio el INE de la famosa del conteo rápido conteo rápido qué fue esto Marcela ilústranos en saber Xochitl lanzó tres o cuatro eran bueno primero se declaró ganadora a las ocho y cacho con un vídeo que vale la pena que lo vean bueno se está declarando ganadora y tal y que estos estados es claro ya ganamos es claro ya ganamos dice que ganaron seis estados sí o sea pero las caras eran eran otras hace cuenta que si le pones los los tweets dicen el primero que fue a las 10 39 hoy no te duermas mantente atento y despierto acto seguido fue como a las sigue como a las 11 o sea literal 20 minutos quieren que te vayas a dormir creyendo que te ganaron mienten como siempre o sea bueno alejandro qué pasa para obtener esa actitud de decir cuidado nos quiere hacer un fraude aquí hay un fraude hay gato encerrado y de pronto salir a decir aceptamos lo que pasó entendamos el momento venía Xochitl de tener sus mejores semanas antes de la elección sus simpatizantes y la oposición del oficialismo veía en Xochitl una esperanza no se hablaban las encuestas y muchos decían las encuestas no van a no van a ser se van a volver a equivocar cuando sale Xochitl anuncia que gana seis gubernaturas y que está claro que ya ganamos se genera este para ser yo fue esta percepción importante de que algo se estaba cocinando pero de pronto eh y al poco tiempo en un periodo de una hora y media si vemos que aparece una Xochitl con estos rostros entonces la pregunta es a ver qué a ver qué pasó realmente Xochitl sabía que algo se estaba cocinando alguien las usó para que saliera defender algo eh no sabía que o existía realmente alguna información que ella tuviera que se pudiera estar cocinando un fraude esconder votos o existía alguna información con la cual podían presionar al equipo así es o hubo una presión del equipo a ver es como si Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho que tomaba reforma y y a los cinco minutos dice no siempre no en aquella elección sí pero es en aquella elección entonces sí queda un sabor de boca extraño en en Xochitl ¿por qué? porque aunque haya sido dos a uno vimos una clase media vimos desencantada desencantada pero que hoy salió a votar que hoy hicieron filas las principales ciudades en zonas muy Xochitl lovers de alguna manera pues creo que fue un tratamiento un poco serio de la candidata en cambiar eh de 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 punto de vista y de que parece que que iba a salir a defender el voto y de pronto se va como es muy respetable pero Rodrigo que cómo esticas estos ciento ochenta grados de de cambio creo que Xochitl se le empezó a creer porque estaba en una cámara de eco donde sentía esta euforia donde veía la marea rosa veía como bien comentaba Alex las largas filas en el extranjero pero al final es uno representativo de todo México es representativo de un sector de México que apoya claro y si tú empatas su veinticinco a veintiocho por ciento pues es realmente el veinticinco veintiocho por ciento de una clase media media alta y alta hay un componente socioeconómico muy importante en la votación de de Xochitl Galvez al momento si nos vamos específicamente a qué estaba pasando dentro del war room y por qué se toman esas decisiones tan importantes ya se veía que algunos asesores estaban planteando a Xochitl Galvez de que si la diferencia era muy poca que ella debería ser la líder de la oposición y que debería ser un llamado a que la gente saliera a protestar a las calles en una manera similar a la que lo hizo López Obrador en el dos mil seis sin embargo fueron tan contundentes los resultados que fue la propia Xochitl la que tomó la decisión de decir yo le hablo a Claudia Sheinbaum concedo la derrota yo todavía me quedo con un sabor de boca de que algún quiebre se dio en medio no concibo que Xochitl sea como sea y conociéndola haya cambiado radicalmente como dice como decía Marcelo y leí ahorita en esos tweets de hablar de no se duerman casi casi el Nesum dorma que nadie duerma esta noche vamos a estar en vela o sea para que viene un fraude no para mí en algún momento se dio un quiebre de algún tipo en esa famosa hora y pico que mencionaba Marcela donde de alguna otra manera dices qué cambió ahí quién la cambió alguien alguien la con ciertos elementos porque no creo que Xochitl sea tan ingenua y tampoco los personajes del War Room sean tan neófitos para asusarla al azar estos tweets que hablan y presagian un conflicto y que a la hora venga y digan sabes qué no hay conflicto es como si estuvieras en un maratón y vas muy bien porque iba bien y de repente al final dices ay ya gané ella no es atropellada o sea Xochitl que ha estado aquí no es atropellada la conoce o sea la conocemos no 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 es una mujer que digas se rige por acá no yo creo que lo que dice Ramón es muy cierto hay algo en esa hora y media en que que fue porque las cosas fueron calculadas se salió a decir que ganó luego los tweets luego es o sea uno luego otro a los 20 minutos a ver eso no es coincidencia del universo y tal a mí el único tweet que dije hay podría haber alguna información y tendrían que darla a conocer es cuando publicas otros redes sociales están escondiendo los votos exactamente eso a mí me sonó como que ella tenía una información concreta que le iba a ser pública y sólo la palabra fraude en el siguiente sí y sólo la palabra fraude o sea esconder votos y fraude ya decía yo yo cuando lo veo fríamente digo aquí va a haber conflicto pero pero volvemos al mismo punto si la misma oposición no defiende o no presenta los elementos públicamente pues no 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 hay discusión en este momento que que podamos tener pero entonces hay una doble discurso tiene que ser rodrigo y marcela y alejandro tiene que ser algo tan tan poderoso para que ojo eh xochitl allí en la foto no está sola no está con tres líderes de partidos de los tres partidos y los tres están con ella aceptando lo que está diciendo es decir todos bajaron los labs por la razón que sea esperemos que en los próximos días y yo nada más un comentario de de los cuales marco cortés y alejandro moreno cardenas aseguran lugar predominante del senado para la siguiente así por supuesto claro sí pero pero eso a ellos no les cambia el futuro pero a ella así es y a méxico sí